¿Y por qué castigo no todo el año te da como enculate? ¿Por qué? No sé, el cerebro se me desacoteja Sí, me sacoteja y me da unas fosas A ella nadie la controla y se descontrola Y lo mueve como una licuadora A ella nadie la controla y se descontrola y lo mueve como una licuadora. Y vamos al perreo. Y dale pa' abajo, pa' abajo. Que no sume un perreo. Y dale pa' abajo, pa' abajo. Que no sume un gualleteo. Y dale pa' abajo, pa' abajo. Que no sume un perreo. Que no sume un perreo. Perreo, 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 perreo. Que no sume un gualleteo. Gualleteo, 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 gualleteo. Que no sume un perreo. Perreo, 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 perreo. Perreo, 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 perreo. A ella nadie la controla y se descontrola y lo mueve como una licuadora. A ella nadie la controla y se descontrola y lo mueve como una licuadora. A ella nadie la controla y se descontrola Y lo mueve como una licuadora A ella nadie la controla y se descontrola Y vamos al perreo Y dale pa' abajo, pa' abajo Que nos suma un perreo Y dale pa' abajo, pa' abajo Que nos suma un rayeteo Y dale pa' abajo, pa' abajo Que nos suma un perreo Y dale pa' abajo, pa' abajo Perreo, 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 perreo Que nos suman guayeteo Guayeteo, 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 guayeteo Guayeteo, 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 guayeteo Perreo, 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 perreo Perreo, 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 perreo DJ Houga La licuadora La punta, otra más J Music La licuadora